Hola, bienvenidos a nuestro programa Un Día a la Vez en esta edición viernes. Gracias a Dios llegó el fin de semana y bueno, ya mucho lo estamos celebrando con diferentes actividades, entre ellas las graduaciones. Hoy ha sido un día de graduaciones. Vengo yo también de una graduación muy especial, la graduación de mi nieto Tintín, mi nieto mayor, que se gradúa de su etapa de kinder, pero las graduaciones son con todas las de la ley, con su gorrito, con su capita, con todo un acontecimiento, porque cada vez que un niño se gradúa, un joven se gradúa, un adulto se gradúa, es un motivo de fiesta. Así que nada, hoy estamos felicitando a todos los graduantes, a todos los que están terminando algún curso, algo, sea colegio, universidad, toda esta semana acá en los Estados Unidos estamos cerrando el año escolar y por supuesto, estamos viendo también como muchos se están graduando de las universidades y para ellos muchas, muchas felicidades. A comparación del otro pasado año, del 2020, que se tuvieron que posponer todas estas graduaciones, gracias a Dios, este año, con la pandemia que ha bajado un poco, por lo menos acá en Estados Unidos, entonces se ha podido celebrar con grupos pequeños las graduaciones. Así que yo también anduve de graduación, nuestro querido Tintín, mi nietecito, se graduó de kinder y está empezando una nueva etapa el otro año, está súper contento y bueno, nada, en familia, un grupo pequeño, una celebración al aire libre. Acá nosotros donde vivimos en Arkansas, especialmente en Little Rock, hay muchísima naturaleza y la escuelita de él queda prácticamente entre un rancho, una finca, por decirlo de alguna manera, un lugar al aire libre, precioso, donde le dan a uno ganas de observar la naturaleza y estar tranquilos, así que nos sentimos más seguros con todo y eso, yo no me quité mi tapabocas. Yo estuve bien para las fotos y ya después volví, me coloqué mi tapabocas, pero casi nadie tenía tapabocas. Mi consuegra, o sea, la suegra de mi hija, tenía el tapabocas y yo, éramos las únicas, del resto nadie en la escuela tenía. Qué preocupación, pero bueno, como no vamos a hablar del tema, ese no es el tema, pero eso nos pasó hoy, pero bueno, ya Tintín se graduó, está súper feliz, más tarde nos vamos a volver a ver y bueno, nada, felicitaciones a todos los que están en estas mismas como nosotros de graduación en graduación, de fiesta en fiesta, con mucha precaución y cuidados, así que seguimos cuidándonos bastante. Hoy es 21 ya de mayo, quién lo va a creer que la próxima semana se acaba ya este mes de mayo, díganme si no se ha pasado súper rápido este año. No hace nada que empezamos y ya estamos hablando de que vamos ya en mitad de año prácticamente, así que aquí en Estados Unidos el primero de junio empieza la temporada de huracanes, tenemos que estar súper pendientes, esta temporada como otras temporadas de huracanes, están pronosticando varias tormentas que estarán por supuesto llegando, acercándose a la Florida, algunas de ellas se convertirán en huracán, no quiere decir que todas van a llegar hacia donde tú estás, pero la recomendación sí es que te prepares para esta nueva temporada de huracanes, especialmente si eres una persona nueva en Estados Unidos, nunca has vivido en un lugar donde hay huracanes o por lo menos alertas de huracán, es muy importante que aprendas la cultura. Nosotros que vivimos acá en Estados Unidos tantos años, sabemos que cada vez que empieza la temporada de huracanes en nuestra casa no puede faltar baterías, agua, comida no perecedera, un radio de baterías, necesitamos una linterna, necesitamos un botiquín, comida para las mascotas, comidas para los bebés, medicinas listas, todos nuestros papeles, documentos importantes, pasaportes, etcétera, todo guardado en un lugar, dinero en cash, muy importante, porque cuando hay tormentas, lo primero que se va es la luz y si tú no tienes luz para ir a sacar en un cajero automático, no puedes hacer transacciones por tu teléfono, tienes que tener cash. También siempre tu carro de gasolina lleno, con la ayuda de Dios, vas a tener el dinero para poderlo hacer y estos son algunos de los requisitos de lo que debes tener para prepararte para una nueva temporada de huracanes. A veces nos asustan, que ya va, que ya viene, que ya viene, que sí, que va a impactar y a último momento se desvía, gracias a Dios, porque qué tal que lo que dijeran se cumpliera. Algunas veces, por supuesto, son muy acertados estos especialistas del tiempo y no los podemos culpar, porque a veces a último momento estos huracanes cambian de rumbo y se van para otros lados o van a un sitio, se devuelven, como el año pasado, que tuvimos bastante, bastantes efectos gracias a esas tormentas. Siempre preparados, Puerto Rico, que es una de las islas que más se golpea, Haití. El año pasado le pegó durísimo a Colombia, a San Andrés, a Providencia. Tenemos que orar porque dicen los expertos que esta temporada de huracanes, como todo en la naturaleza últimamente, va a estar bien activo. Así que tú allí en casita, si vives en zonas costeras, donde sabes que puedes estar en efecto con uno de estos huracanes o tormentas o tornados, pues nada, revisar tus ventanas. Este es el tiempo de comprar esos paneles para tapar las ventanas. Cosa que cuando lleguen las noticias y te digan, mira, se acerca una tormenta o se acerca un huracán, tú tengas todo listo. No hay nada peor que a último momento salir todo el mundo a comprar lo que se necesita para un huracán porque es cuando vemos las filas, la escasez, la peleadera de la gente buscando lo mismo porque la lista es igual para todos nosotros. Hay casas más modernas, también casas y apartamentos que, aunque no son tan modernos, traen sus propios protectores de las ventanas. Hay casas que las tienen, pero están guardados. Tú tienes que instalarlos. Entonces, si estás estrenando una casa, te mudaste hace poquito a un lugar, averigua si tú tienes paneles para tapar tus ventanas. A veces uno no se da cuenta, pero están instalados. Lo que pasa es que están cerrados como una cortina, pero a veces están por fuera de la ventana. Si vives en una casa, obviamente pueden estar ya afuera. Todas estas cosas, este es el tiempo de empezar a revisar. Si tienes problemas en los techos, goteras, bueno, porque cuando arranca llover, arranca llover en serio, entonces vienen los problemas y después se suman los vientos. Y si estas tormentas se acercan bastante a nuestra ciudad, pueden hacer muchísimo daño en las propiedades. Son recomendaciones que me las sé de memoria porque llevo 34 años viviendo en Estados Unidos. De los 34 años, solamente 6 he vivido fuera de la temporada de huracanes, pero aquí donde yo vivo son los tornados. Entonces, quizás no me preparo de la misma manera que tú, porque un tornado acá lo único que tú necesitas es huir o meterte lo más abajo que puedas. Aquí hay lugares donde están hechas las casas con esos búnkers donde la gente se guarda bajo tierra mientras pasa un tornado. Un tornado no te da chance de prepararte como lo puedes hacer con un huracán. Así que quería dejar este comentario porque tenemos una semana para ser preparativos. Otra cosa, la próxima semana en Estados Unidos no van a cobrar taxes para todas las personas que van a estar comprando todas las cosas que yo acabo de mencionar para prepararnos para la temporada de huracanes. Así que, por favor, busquen las cosas con tiempo. No van a cobrar taxes, así que aprovecha para ir a las tiendas por departamento, conseguir baterías, todas estas cosas que ya acabo de mencionar, que más adelante voy a ir colocando en nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Quería también dejarles saber que aunque no tengamos nuestro programa un día a la vez, a partir del 4 de junio terminamos, esta servidora sigue sirviendo a la comunidad. Así que nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a la Comunidad va a estar habilitado. Voy a seguir colocando información, todo lo que acabo de decir, la lista de lo que necesitas, cómo prepararse para un huracán, todo lo vas a encontrar en esa página. Solamente tienes que ir allí y unirte al grupo o estar pendiente de las cositas que subimos. Así que, pendientes con eso. El programa, como lo dije, se termina el 4 de junio, va a ser nuestro último programa. No es más que un hasta luego y no es más que un simple adiós. Porque yo sí confío que el próximo año, ya estando radicada en Miami, podamos volver a traer este programa que me encanta. No crean que lo voy a dejar de hacer porque no me gusta. No voy a dejar de hacer porque no me queda tiempo, porque tengo que sacar adelante mi libro y porque estoy en este momento con otras obligaciones. Pero no es por falta de cariño. En estos días me han escrito varias personas de que van a extrañar muchísimo el programa, que era parte de ellos. Por ejemplo, Normita desde Argentina me escribió precioso. Me dijo, mira, contigo he aprendido tantas cosas. Contigo estaba orando. He aprendido muchísimo de la palabra. Te voy a extrañar muchísimo. También me escribió Dignas un ratico. Me dijo, mira, yo estoy aquí esperando el programa. Me faltan dos horas y media y eran las diez de la noche y faltaban dos horas y media. En este momento ingresa son las doce y treinta de la madrugada. Así que yo valoro mucho ese cariño, esa fidelidad de ustedes como oyentes. Lo agradezco de verdad. Más todos nuestros oyentes que están conectados desde Colombia, Puerto Rico, Honduras, Estados Unidos, Ecuador. Gracias, gracias, gracias por su fidelidad y por supuesto a todos los que están conectados en Miami, Perú. Bueno, ustedes me van diciendo desde Brasil, Inglaterra, tenemos en Francia, tenemos gente a veces que se conecta desde Israel y muchos otros países. Así que muchísimas gracias. Como dato para comenzar, bueno, vamos a leer hoy Ezequiel 36, 27. Esa va a ser nuestro versículo del día. Y como lo dije ayer, hoy y hasta que terminemos el programa, lo que Cabullita está escribiendo, que es el reto del día, lo estamos tomando como reflexión. Porque no quiero comenzar un nuevo libro de devocional o una historia, porque como termina el programa pronto, no quiero quedar a mitad de camino. Entonces decidí tomar esos escritos de Cabullita, analizarlo juntas, para que podamos tener como esa pequeña reflexión que es súper profunda y muy bonita. Otra cosa, los retos del día de Cabullita Giraldo continúan, pero ahora van a ser en nuestro programa Historia de Impacto en un micro, micro reto, porque obviamente no tenemos una hora de programa, sino medio, pero sí vamos a poder sacar esa pincelada que todos necesitamos escuchar y obviamente lo vamos a incluir en nuestro programa, porque ha sido de mucha, mucha bendición. A ver, ¿qué otra cosa tenía que decirles? Bueno, recordarles, por ejemplo, que nuestra linda Miami tiene en este momento 82 grados, esta noche bajará a 73 y Orlando está todavía con cielos nublados, 66 será la mínima, mañana van a tener 86 máxima, 63 mínima, y nosotros aquí en Little Rock también está nublado en este momento, la mínima en 66, mañana un día cálido con 84 grados y 63 la mínima temperatura. Nos vamos a la palabra, somos OVM Radio la primera, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como OVM Radio, y ojo que OV se escribe con V corta, OVM Radio, en Instagram, en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en podcast, o sea que no hay manera de escaparse, nos puedes escuchar de cualquier manera, o en www.ovmradio.com, esta servidora seguirá activa con OVM Radio, no quiere decir que al salir de un día a la vez no voy a seguir colaborando con la emisora, claro que sí, de hecho seguimos con historias de impacto, el próximo miércoles tenemos una historia de impacto bien especial, estaremos hablando de las pérdidas, estaremos hablando de la viudez, estaremos hablando de esa etapa que yo creo que nadie está preparado para vivir, uno se casa y cree que va a estar con su compañero o compañera hasta que la muerte los separe, y literalmente así es, porque si muere uno de los dos primero, pues tiene que estar preparado para ese momento, la pregunta es, ¿estamos preparados para vivir sin nuestros compañeros? No me refiero a las divorciadas, a las que no quieren saber nada del marido, porque obviamente ellas están ya solas y han quizás hecho su vida de nuevo, estamos hablando de esas mujeres que quedan viudas, que quedan con sus hijos, que quedan con ese amor profundo, con esa soledad, con esos vacíos, así que tendremos dos muy buenas invitadas que estarán compartiendo sus testimonios, cómo ellas han atravesado, superado y vivido cada día su viudez, una lleva muy poquito que perdió a su esposo hace seis meses, y la otra invitada lleva seis años viuda, pero ella todos los días de su vida recuerda todavía a su amado esposo, quizás no está llorando todos los días, porque ya sus cicatrices Dios las ha venido sanando, pero no quiere decir que ya se olvidó de esa persona, creo que esas personas nunca se pueden olvidar, aunque hay muchas viudas que al poco tiempo rehacen su vida, se vuelven a enamorar y se casan, no podemos juzgar, porque aquí tú ni yo somos nadie para juzgar, si alguien se vuelve a enamorar y se casa, pues bueno, que le vaya bien, ¿qué podemos decir? Hay otras personas que dicen, no, si a mí se me muere mi esposo, yo nunca más me vuelvo a casar, prefiero quedarme sola, yo creo que yo soy de esa línea, yo no aguantaría un cuarto matrimonio, se los digo honestamente, yo creo que yo si llego a perder a mi esposo, me quedo tranquila, disfrutando mis nietos, trabajando, haciendo lo que me gusta, pero nada de amoríos por ahí más, yo creo que ya fue suficiente. Vamos a Ezequiel, vamos a ver qué dice la palabra el día de hoy, Ezequiel, por ahí algunas se estarán diciendo, yo si me vuelvo a casar, ¿Claudita cómo se va a quedar sola? Hay gente que le tiene miedo a la soledad, no se quieren quedar viejitas, solitas, sino prefieren tener ahí su, iba a decir un chiste, pero de pronto es malo, prefieren tener su parejita. Dice Ezequiel 36, 27, y pondré, ese es Dios hablando, por supuesto, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese es Dios haciéndonos esta recomendación, nos va a poner a nosotros, no, ya no lo puso, Dios, a veces la gente dice, ay, que venga el Espíritu Santo, y llaman al Espíritu Santo, como si viniera de Europa, como si el Espíritu Santo estuviera pernoctando, por allá en París, o en Guatemala, no, desde que tú recibes a Cristo, como tu único y verdadero Salvador, el Espíritu Santo mora en ti, o sea, no lo tienes que llamar, porque Él está ahí, y otra cosa, que muchos cristianos, o muchos creyentes, cometen un error, y es decir, Dios mío, bendíceme, bendíceme, no, no le digas a Dios que te bendiga, tú ya eres bendito, tú ya eres bendito, tú ya tienes una bendición en tu vida, desde el mismo día, que abriste tu boca, y aceptaste a Cristo, y confesaste a Cristo, como tu único y verdadero Salvador, entonces, no emboques el Espíritu Santo, ni le digas a Dios que te bendiga, porque tú ya eres un hijo de Dios, muy bendecido, y además, el Espíritu Santo, dice la palabra, mora en tu corazón, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo no es una alarma, el Espíritu Santo no es la conciencia, el Espíritu Santo es una persona, cuando vamos a la Biblia, y leemos que la Trinidad, es una persona, tres personas en una, es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que se convierten en uno solo, en Dios, entonces, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, no lo llames, Él no necesita que lo llames, porque está contigo, ahora, si tú eres mundano, no tienes ningún tipo de relación con Dios, no crees en Dios, andas haciendo por allá lo que quieres, obviamente el Espíritu Santo no mora en ti, no va a morar en ti, hasta que tú le des espacio, a que Él entre a tu corazón, y se quede contigo, y permanezca contigo, porque el Señor Jesús, antes de irse, antes de morir allá, en el Getsemaní, el Señor Jesús dijo algo muy importante, y se lo dijo a sus discípulos, mientras yo regreso, voy a dejar en ustedes, un encargado, y ese encargado, es el Espíritu Santo, ese encargado, es el Espíritu Santo, que se conoce en la Biblia, como el Consolador, el Espíritu Santo, es el que nos confronta, el Espíritu Santo, es el que intercede ante Dios, cuando tú tienes una necesidad, cuando tú estás orando, es el Espíritu Santo, quien intercede por ti, dice la palabra, que intercede por nosotros, ante Dios, con gemidos indecibles, o sea que, esa voz, del Espíritu Santo, que se conecta con Dios, no es tu voz, no es mi voz, es el Espíritu Santo, quien nos hace ese gran favor, de que nuestra oración, llegue hasta el cielo, donde está nuestro amado Dios, a veces no sabemos orar, no tenemos ni idea, que el Espíritu Santo, mora en nosotros, tratamos el cuerpo, como queremos, y se nos olvida, que aparte de eso, la Biblia nos recuerda, que nuestro cuerpo, este cuerpecito, que ustedes ven, y mírense ustedes ahora, mírense ahí, háganse un examen, ese cuerpo, que ustedes tienen, es el templo, del Espíritu Santo, así que todo lo que le hagamos, a ese templo, estamos afectando directamente, a nuestro espíritu, dicho esto, pues ya, creo que podemos repetir, el versículo, porque ahora sí, todo lo vamos a entender, y dice, pondré dentro de vosotros, mi espíritu, y ojo, ojo que aquí está diciendo, y haré que andéis, o sea, que ese espíritu, está ya conducido por Dios, tú no vas a mangonear, como dicen en mi tierra, a manejar como una marioneta, a manejar como un títere, el espíritu, porque el espíritu, no es para que tú lo manipules, el espíritu viene, para organizarte a ti, para organizarme a mí, para guiarme, por eso yo cada vez que hablo del espíritu, lo comparo con el GPS, lo comparo con el GPS, porque es que es el espíritu, el que nos ubica, el que dice, no Claudita, tú vas por mal camino, es por acá, no, devuélvete, porque vas rumbo, a un abismo, a un abismo espiritual, a un pecado, el espíritu santo, es el que nos lleva, a esa conciencia, de que estamos a punto, de cometer un error, o de que estamos arrepentidos, porque le fallamos a nuestro Dios, el espíritu santo, es una belleza, es una persona, es una persona, así que, le damos gracias a Dios, y vamos a continuar leyendo el versículo, para poderlo entender bien, 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 hablando Dios dice, y pondré dentro de vosotros, mi espíritu, y haré, que andéis, en mis estatutos, ¿cuáles son los estatutos de Dios? Pues, sencillamente, los estatutos de Dios, son los mandamientos, Dios hizo, e inspiró, para que escribieran, esos mandamientos, y esos mandamientos, se viven ahora, se deben aplicar, en cualquier etapa, de nuestra vida, no es para el antiguo testamento, no es para los que vivieron, en la época de Jesús, y nosotros, aquí en la tierra, hacer lo que queramos, no, acá está hablando, de que ese espíritu, de que ese, ese espíritu, que está en nosotros, es el que nos va a ayudar, para que andemos, en esos estatutos, y para que guardemos, esos preceptos, y para que los pongamos, en obra, o sea, que primero que todo, tenemos claridad, de que no tenemos, sino la decisión, de recibir a Cristo, como nuestro salvador, segunda parte, una vez recibido a Cristo, como tu salvador, entonces, el espíritu santo, morará en ti, número tres, una vez, el espíritu santo, mora en ti, ese espíritu santo, te hará caminar, derechito, claro, como ovejitas, traviesas, un día iremos por allí, otro día iremos para allá, pero resulta, que en esas idas, para allí, en esas idas, para allá, se parte una patica, por eso, habla la Biblia, que cuando las ovejas, se salen del redil, se puede partir una patica, y que le toca al pastor, ir a buscar, a esa oveja traviesa, alzarla, vendarle la patica, porque se la partió, así es Dios con nosotros, a veces, nosotros sabiendo, que no debemos, andar por esos caminos peligrosos, nos encanta meternos, nos encanta torear a Dios, y nos metemos mal, tomamos malas decisiones, andamos con malas amistades, haciendo malas decisiones, y cuando ya fallamos, caemos, en esos hoyos profundos, pues viene Dios, a rescatarnos, y a sanar nuestras heridas, por eso dice aquí, para que guardes mis preceptos, y para que los pongamos, en obra, así que los mandamientos, no es solamente, para sabérselos de memoria, no robar, no matar, no desear la mujer del prójimo, la la la, la la la, son diez, no, es para ponerlos en práctica, porque si no los ponemos en práctica, entonces, no estamos haciendo nada, no es solamente conocimiento, también es acción, así que lindísimo el versículo de hoy, me encantó, le doy gracias a este calendario, que de donde lo saco, porque todos los días, saco el calendario, de acuerdo a la, el versículo, de acuerdo a la fecha, y este era el correspondiente, para el día de hoy, así que, bueno, si tienes que alinearte, en esta tarde, en esta noche, con Dios, y decirle Dios mío, eme aquí, te pido perdón, por mis pecados, te recibo en mi corazón, mora en mí, limpia mis pecados, hazme una nueva criatura, quiero estar seguro, quiero estar segura, que cuando yo parta de este mundo, voy a estar contigo, por una eternidad, no me quiero ir a un infierno, me quiero ir al cielo contigo, quiero estar allá, con mis padres que murieron, con mis hijos que murieron, con mis familiares que murieron, y poder vivir, esa promesa, de poder estar con Dios, por una eternidad, pero todo comienza, aquí en la tierra, con una decisión, así que está en tus manos, querer esta vida eterna, o seguir por la vida que vas, eso nadie lo puede decidir, lo decides tú, que eres el que está viviendo tu vida, Dios simplemente está expectante, de lo que tú estás haciendo, y obviamente, Él quiere, que no te vayas por un abismo, Él no quiere, que te partas una patica, Él no quiere, que sigas cometiendo errores, porque entre errores, y errores, se sufre mucho, se le hace mucho daño, a mucha gente, porque uno cree, que cuando uno, se equivoca, uno solamente se equivoque y ya, pero no, cuando yo me equivoco, y tomo malas decisiones, de una manera directa, afecto a mi esposo, afecto a mi hija, afecto a las personas, que están cerca a mí, entonces la próxima vez, que vayas a cometer un error, recuerda número uno, que tienes un Espíritu Santo, que está presto, a ayudarte, y a guiarte, no hagas, lo que tú quieras, solamente porque eres rebelde, solamente porque es que yo, hago lo que se me da la gana, no se trata de eso, no se trata de hacer, lo que se nos dé la gana, se trata de vivir, si es que te interesa, vivir de la mano de Dios, ahora si no te interesa, vivir de la mano de Dios, sigue haciendo lo que se te dé la gana, porque obviamente aquí, tienes la libertad de hacerlo, y nadie, te va a poner una soga al cuello, que yo sepa, nadie va a estar obligándote, simplemente es una invitación, tú aceptas, o no aceptas, como cuando te dicen, Claudita, te invito a comer, déjame ver qué día, ay no, no puedo ese día, listo, te perdiste la invitación, probablemente, puede haber una nueva invitación, o nunca más, esa persona me invite, a salir a tomar un café, o a comer, o sea que me perdí la oportunidad, yo, lo único que puedo hacer, en medio de este programa, es presentarles a Jesús, si lo aceptan, qué chévere, si no lo aceptan, vendrá otra persona, en un futuro, que les hable de Jesús, y ustedes puedan hacer, un cambio importante, en sus vidas, creo que para cerrar el comentario, lo más importante sería, que no se nos haga tarde, que no sea tarde, cuando tomemos esa decisión, ya cuando estemos moribundos, o cuando estemos, en situaciones muy graves, así que bueno, dicho esto, vamos a orar, y vamos a entregar, pues todo esto, que estamos aprendiendo, en manos de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy tantas gracias, por este nuevo día, estoy tan feliz, gracias porque, nos has primero que todo, guardado, nos has protegido, nos has regalado un día, muy bonito, Señor, ya casi todos, los que estamos acá conectados, estamos cerrando, ya nuestros días, unos más oscuro, el día que otros, más noche que otros, aquí pues todavía es por la tarde, pero yo sé que hay varios países, que ya están, con la luz de la noche, Señor, gracias por todos, tus cuidados, gracias porque nos permites, estar aquí conectados, te amamos muchísimo, te agradecemos, de todo corazón, estos dos años largos, que hemos podido, compartir, con este programa, un día a la vez, yo bendigo, OVM Radio, yo bendigo, el amor de Elaine, y de su familia, que amablemente, oportunamente, me abrieron las puertas, de esta emisora, para que yo pudiera tener, este espacio en las mañanas, Señor, y también ahora, estas semanas, aquí en la tarde, muchísimas gracias, permite Señor, que en otro momento, oportuno, podamos regresar, con este programa, en otros momentos, en otros tiempos, cuando estemos más, organizados, con las cosas, que tenemos que hacer Señor, gracias, porque tú, nos pones precisamente, ese Espíritu Santo, para reubicarnos, para alertarnos, para exhortarnos, para llamarnos, y gracias, porque yo sí quiero ser sensible, a esa voz del Espíritu, cuando hay que parar, ciertas cosas, descansar, comer, dormir mejor, todas esas cosas, yo sé que el Espíritu Santo, nos inquieta, y a veces no lo queremos oír, pero yo sí, quiero ser obediente, a lo que tú me mandes a hacer Señor, así que muchísimas gracias, por todos estos programas, por la mañana, y por la tarde, que hemos podido tener, y por el honor, de poder conocer, a tanta gente linda, permite que sigamos, súper unidos, a través de las redes, a través de la radio, que sigamos conectados Señor, a través de nuestra programación, en esta emisora, y bueno, que podamos seguir siendo, de bendición, para otras personas, que se acerquen a nosotros, Dios mío, y queremos darte gracias, por varias cosas, entre ellas, el cese al fuego, que hubo allí, en Jerusalén, en Tierra Santa, Señor, muchísimas gracias, porque ya, hoy así, se fue un día, donde ya no hubo, nada de ataques Señor, donde ya, se ha llegado, al acuerdo, de parar, este, este fuego, que tuvo, varios días Señor, a las personas, allá en Israel, pues sufriendo, angustiadas Señor, porque obviamente, cada vez que hay una guerra, sea grande, pequeña, es un problema, es un problema, toda la gente que muere, todos los daños, que se hacen, en los países, Dios mío, y ahora te pedimos, pues que, probablemente, esto vuelva a pasar, en un tiempo, porque está escrito, en la Biblia, todo lo que está sucediendo, en Israel, pero si te pedimos Señor, que tengas misericordia, de tus hijos, que viven allá, en Tierra Santa Señor, bendícelos, y guárdalos, y permite que ahora, puedan, restablecer, el orden, y que puedan también, como lo tenían planificado, en su momento, abrir el país, para que mucha gente, empiece a viajar, a Tierra Santa, sabemos que, Israel Señor, vive del turismo, y viven de estos viajes, Señor, maravillosos, para ir a tu tierra, a tu tierra bendita, la Tierra Santa, Señor, permite que todo, vuelva a un orden, protege a las familias, toda esa gente extranjera, que vive allá, en Israel, guárdalos, mi Dios, y que pronto, puedan retomar, sus trabajos, y volver a la normalidad, seguimos orando, por nuestros países, de Latinoamérica, Señor, que están pasando, momentos muy difíciles, Señor, en todo lo que tiene, que ver con, con el orden público, con lo que tiene, que ver con migración, estamos hablando, Señor, de que los países, también en Europa, están, en este momento, atravesando problemas, migratorios, fuertísimos, cantidad de personas, llegando a España, por el agua, Señor, han rescatado bebés, niños, es una locura, todo esto, también en Venezuela, la gente saliendo, para Colombia, es por todas partes, la gente huyendo, Señor, te pedimos, para que, pues yo no sé, cómo va a terminar, todo esto, porque la Biblia, no habla de que van a mejorar, las cosas, pero sí, que tú vas a tener cuidado, de nosotros, que somos tus hijos, y si te pedimos, que tengas misericordia, de nuestras familias, de nuestros seres queridos, y amados, que están en estos momentos, en países donde hay, todos estos conflictos, te pedimos que los guardes, en el nombre poderoso, de Jesucristo, seguimos orando, por esta pandemia, para que se vaya, bien lejos, para que no vuelva, seguimos orando, para que estas vacunas, sean efectivas, para que sigan llegando, las vacunas, a nuestros países, de Latinoamérica, Señor, para que nuestros familiares, y amigos, se puedan vacunar pronto, los que creen, en las vacunas, los que no creen, pues guárdalos, de todas maneras, protégelos, Señor, porque la pandemia, no ha desaparecido, oramos para que todo esto, tome un orden, Señor, y se organicen las cosas, y se tranquilicen, que la gente pueda volver, al trabajo, que muchas cosas, como los negocios, Señor, las inversiones, el turismo, poco a poco, vayan llegando, a la normalidad, y podamos rescatar, la economía, a nivel mundial, porque está afectado, todo el planeta, con esta pandemia, Señor, oramos por todos, los que se están graduando, en estos días, gracias por toda esa gente, que se gradúa, de elemental, de middle school, de high school, Señor, todos los que se gradúan, de college, de universidades, bendícelos, Señor, y guárdalos, y protégelos, y permite, que el próximo año, cuando vayan al college, a la universidad, regresen a clases, la pandemia, les permite estudiar, y puedan volver, a la normalidad, porque ha sido un año, muy difícil, para todos los estudiantes, y maestros, Señor, así que ayúdalos, te lo pedimos, con todo nuestro corazón, y queremos orar, en este momento, por los que están enfermos, por todos los que están, en, yendo en estos días, a quimioterapia, radiaciones, diálisis, los que están teniendo, en este momento, alguna situación, con el COVID, síntomas, en casa, o están en el hospital, o de pronto, en un ventilador, Señor, oramos por ellos, para que tú los sanes, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por esas personas, que ya salieron, negativas del COVID, pero siguen teniendo, síntomas, cansancio, dolor de cabeza, algunas cosas, que quedan como crónicas, seguimos orando, para que todo eso, sea pasajero, y para que se puedan aliviar, lo más pronto posible, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, también quiero orar, por las mujeres en embarazo, Señor, para que las bendigas, y guardes, guardes sus vientres, guardes sus bebés, y las guardes a ellas, de COVID, o de cualquier enfermedad, Señor, ten misericordia, de todas las mujeres, en embarazo, oramos también, por los que están de luto, y oramos también, por los que están en la cárcel, en esta tarde, gracias Dios mío, también queremos, abrir nuestra cadena de oración, orando por Rosy, que hoy tuvo un examen importante, que tiene que ver, con su sistema digestivo, permite que todos, salga bien, seguimos orando, por su hijo, Michael, para que tú le des la voluntad, Señor, de salir de las drogas, que deje de salir, de vivir en las calles de Miami, y que él mismo, Señor, cuando tú le des la voluntad, él pueda buscar ayuda, y sea el comienzo, de un preciosísimo testimonio, que estamos esperando, no solamente su familia, sino también nosotros, oramos por María Victoria, que la preparan, para una cirugía mayor, la próxima semana, también estoy orando, por Sarita Díaz, por ese luto, que ella está viviendo, de su hija, que murió, y la crianza de su nieto, Señor, que está sobre ella, en este momento, dale fuerza, bendícela, protégela, ella todos los días, me escribe, que por favor, oremos por ella, Señor, aquí estamos intercediendo, por Sarita, para que todo vaya bien, con su nietecito, Señor, te lo pedimos, y poco a poco, ve sanando, esa herida tan grande, de la pérdida de su hija, te lo pedimos de todo corazón, oramos por María Laura, que se prepara, para una cesárea, también, la próxima semana, gracias Dios, por escuchar, toda esa oración, oramos en el nombre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y amén, que bueno, que bueno, que podemos orar, que podemos en este momento, reflexionar, acerca de las cosas, que Dios está haciendo, en nuestras vidas, vamos a aprovechar, para leer, el tema, de nuestra, cabullita Giraldo, ella trae, una reflexión, que se ha convertido, en el reto del día, y obviamente, la estamos tomando, estos días, que estamos a punto, de terminar nuestro programa, lo estamos tomando, como una reflexión, también, así que, un abrazo, para todos los que están, conectados hasta ahora, Marinita, Rosita, Marixa, Raulito y Nacho, por allá en la noche, en Londres, pero bueno, hoy es viernes, me imagino, que están ahí, relajados, tranquilitos, un abracito, para todos, que se está, empinando el codo, ahorita, que se están tomando, por allá un vino, quien saben, que andarán, en este viernes, yo humildemente, ando con agua, como siempre, miren, acá tomando agüita, les estaba contando, en el comienzo del programa, que estaba tarde, tarde mañana, fue la graduación, de mi nieto, no, 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 pues ese Agustín, súper nervioso, estaba como si se fuera, a graduar de la universidad, iba en el carro, re nervioso, porque tenían que cantar, porque se tenía, que colocar su birrete, su capa, andaba todo nerviosito, pero ya una vez, llegaron sus amiguitos, pues todos, imagínate, todos de seis años, se veían una belleza, la graduación fue súper linda, las palabras, obviamente, de la principal, las palabras de la maestra, entregaron los reconocimientos, los honores de los niños, y a cada uno, le dieron su regalito, y bueno, la foto al final, cuando los felicitan, y todos se quitan el gorrito, y igual, lo lanzan arriba, como universitarios, pero todos miniaturas, súper lindo, me fascinó, me acuerdo de mis hijas, en esas graduaciones, que son una ternura, sobre todo, que se las hacen tan importantes, como si se estuvieran graduando, de verdad, de la universidad, y este está graduando de kinder, pero lindo, me encanta, porque como que, se sienten importantes, de que ahora van para primero, imagínate, va para primero de primaria, eso es un avance, un avance, entonces, súper lindo, estamos bien contentos, del grado de Tintín, así que, felicidades para todos, los que hoy han estado, en las mismas que yo, de grado, por allá, de almuerzo, en la familia, etcétera, dice Cabullita, en esa viernes, ya 21 de mayo, que esta mañana, al sacar la ropa, que había puesto a lavar, esperaba, que las toallas, y las sábanas, salieran impecables, obviamente, cuando uno mete la ropa a lavar, uno quiere que salga todo limpio, que salieran, oliendo a rico, y cuando se dio cuenta, estaban igual, el problema, es que se le olvidó, echarle jabón, cabullis, por favor, se le había olvidado, echarle jabón, y se le había olvidado, echarle el suavizante, por andar, medio, somnolienta, del afán, no queda, sino el cansancio, la lavadora dio vueltas, y vueltas, y vueltas, pero sin jabón, y aunque la ropa se mueve mojada, no saldrá limpia, nunca, ay, 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 para dónde vas cabullita, con este reto de hoy, dice ella, así como nosotros, la fe, para que cobre vida, en cada uno de nosotros, para que llenemos del, olor, del amor de Cristo, a cuantos nos rodea, no se basa, en hacer una cosa, u otra, o en cumplir con esto, o aquello, escuchen bien, lo que dice nuestra sabia cabullita, necesitamos jabón, jabón, que el corazón se llene, de amor, de Cristo, y que vivamos de ese amor, para que, para poder, llenarnos de su amor, necesitamos tener sed de él, de vivir de Cristo, que es la mayor experiencia, que podemos tener, en nuestra vida, porque cambia todo, cambia dentro de nosotros, y ocupa un lugar, dentro de nuestro ser, así Cristo, que vive en nosotros, esparce su olor, y hará, por obra del Espíritu Santo, que repartamos, la esencia, de su amor, esta cabullita, esta cabullita, es tremenda, escribiendo, estos mensajes, de verdad, que mis respetos, el reto de hoy, es, que te des cuenta, así, estés casi dormido, o dormida, como estoy yo, que me siento, con el ojo empillamado, dice, o ante la prisa, antes de hacer algo, le pidas, al Espíritu Santo, lo que más te urge, en un momento determinado, durante el día, como la serenidad, en una conversación, que no vas a ver fácil, el valor, para hacer lo que harás, por el bien de los demás, sabiduría, a la hora de discernir algo, y amor, para acoger, o aceptar, ojo, recuerda poner jabón, cuando laves, él está en ti, no estamos solos, hay que esparcir, el amor, de Dios, wow, de verdad que, ayúdeme por favor, ayúdeme, ayúdeme, aplaudir ahí, a Cabullita Giraldo, con estas enseñanzas, maravillosas, que yo estoy, que me las robo todas, y me las llevo, para mi libro, están bellísimas, 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 de verdad, Cabullita, yo sé que eres periodista, y escribes, obvio, pero, no sé si antes, escribías cosas espirituales, pero, si no lo habías hecho antes, y lo estás hasta ahora, haciendo con este programa, quiero decirte, que tienes un don, especial, de parte de Dios, para escribir esto, porque tomas, de lo, de lo, sencillo, de lo diario, de la vida, de esos ejemplos, tan, que nos pasan a todos, o sea, no eres la primera, ni serás la última, en que colocas un ciclo, de ropa a lavar, sin jabón, que rabia da, colocar un ciclo de ropa, y se le olvida uno, colocarle, el rince, porque sabe uno, que el rince en la ropa, hace la diferencia, que una ropa, que va solamente con jabón, entonces, está hermosísimo, hermosísimo, de verdad, te felicito, con todo mi corazón, no es por, exaltarte aquí, porque no se trata de eso, pero sí quiero honrarte, y me parece que Dios, está contento también, porque ahora, lo podemos leer, sin afán, estamos leyéndolo, con sentido, entendiendo bien, cuál es el mensaje, que Dios, ha depositado en ti, y también, que, que nos das, a nosotros, para que nosotros, podamos disfrutarlo, así que aquí, Dilcia está diciendo, hermosas reflexiones, mi respeto a cabullita, sí, es verdad, así que la seguimos aplaudiendo, y colocándole, cosas bonitas acá, Margarita también dice, aplausos para mi cabullita, Giraldo, claro, todos vamos a aplaudir a cabullita, porque la verdad, que nos ha hecho, muy felices, todo este tiempo, con todos esos retos maravillosos, voy a repetir el reto de hoy, como para cerrar este bloque ya, dice, el reto de hoy, es, que te des cuenta, perdóname un segundito, ok, vamos a bajarlo acá, ok, que te des cuenta, así, estés casi dormido, o ante la prisa, y antes de hacer algo importante, le pidas al Espíritu Santo, lo que más te urge, en un momento determinado, durante el día, como serenidad, en una conversación, que no la ves fácil, valor, para hacer lo que harás, por el bien de los demás, sabiduría, a la hora de discernir algo, y amor, para acoger, y aceptar, ojo, recuerda poner, el jabón, cuando laves, Él está en ti, no estamos solos, hay que esparcir, amor de Dios, y ese ejemplo, está increíble, nosotros sin Dios, somos como ese, como esa lavadora, dando vueltas, por un mundo, perdido, un mundo, lleno de conflictos, un mundo lleno de, de peleas, de guerras, de desastres, de todo tipo, y vivimos, como esa lavadora, dando vueltas, dando vueltas, no estamos haciendo nada, nos falta nada más, y nada menos, que el jabón, que es lo más importante, el rince, para poder, sacar, esa ropa, como decía, Cabullita, oliendo sabroso, que frustración, Cabullis, cuando abriste la lavadora, sacaste la ropa, y todo lucía igual, y oh, sorpresa, se me olvidó ponerle el jabón, ay, ay, lindo, muy bien, me encantó, como todos los días, siempre te agradezco, fuera del aire, y también dentro del programa, esta bendición, de lo que estás haciendo, por nosotros, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, ya el reloj marca, las seis de la tarde, con trece minutos, seis de la tarde, trece minutos, vamos, a dar una vueltita, por las cositas, que están pasando, en el mundo, y vamos a terminar, por supuesto, a tiempo, aquí en Estados Unidos, California, que ha sido uno de los estados, donde el COVID-19, ha pegado duro, ha pegado muy duro, reabrirá, las puertas, de toda la ciudad, a los vacunados, sin mascarillas, distancia social, o límite, en otras palabras, si vives en California, o vas para California, estás totalmente vacunado, ¿qué es estar totalmente vacunado? Estar totalmente vacunado, es que si te colocas una vacuna, que necesita dos dosis, esperas siete días, después de colocarte la segunda vacuna, entonces, estás totalmente vacunado, ahora, si eres de las personas, que se colocó una vacuna, y nunca volviste, para la segunda dosis, entonces, no estás totalmente vacunado, ni calificas para esto, estás medio inmunizado, que es un peligro, tanto para tu salud, como para otras personas, porque si tú te contagias de COVID, vas a llevar el virus, a otras personas, pero para estas personitas, en California, el 15 de junio, van a tener puertas abiertas, todos los vacunados, sin mascarillas, distancia social, o límite, ya que se supone, que cuando estamos todos vacunados, entonces, podemos volver a retomar, ciertas actividades, que se habían ido perdiendo, con la pandemia, también acá en Estados Unidos, varias, empresas, están teniendo que hacer, varias campañas, para que la gente vuelva a trabajar, como les parece, unos sufriendo, porque no hay trabajo, y otros, hay trabajo, y no quieren trabajar, con la pandemia, se quedaron, en el modo, no trabajo, no trabajo, y no trabajo, la cosa es, que el no trabajo, no trabajo, no trabajo, no te va a durar, para siempre, porque las ayudas del gobierno, las van a quitar, para que la gente, vuelva al trabajo, obviamente, es mucho más fácil, recibir un chequecito, de ayuda del gobierno, que ir a un trabajo, y que de pronto, te contagies de COVID, yo también lo entiendo, pero, así como poco a poco, varios estados, han estado quitando las ayudas, va a llegar un punto, donde van a obligar a la gente, a que tenga que volver a trabajar, y aquí, en varios estados, las imágenes, pasan por los noticieros, todos los días, letreros gigantes, no estoy hablando de letreros pequeños, letreros gigantes, diciendo, ahora, estamos contratando personas, estamos necesitando empleados, para ganar 16 la hora, para ganar 15 la hora, para ganar, lo que sea, la hora, pero, hay trabajo, cantidades de trabajo, las compañías no tienen, los restaurantes, les falta gente para trabajar, la gente no quiere trabajar, entonces, están haciendo, dos campañas, para regresar al trabajo, la primera, están premiando, y están ayudando, algunas personas, que dejen, de cobrar las ayudas de desempleo, y vuelvan al trabajo, varios estados, están ofreciendo, un pago extra, a las personas, que dejen de recibir ayuda, que aquí en Estados Unidos, se conoce como el, el unemployment, ya, reporten, y empiecen a trabajar, dejen de recibir esa ayuda, y entonces, reciban un, un salario mejor, solo por el hecho, de ser honestos, dejar esa ayuda, y empezar a trabajar, yo entiendo, que cuando pedimos, estas ayudas, es porque no hay trabajo, eso pasó, durante la pandemia, y las cuarentenas, y todo esto, pero en este momento, ya no es una razón, para no volver al trabajo, así que, esa es una campaña, y la otra campaña, estaba viendo, también en las noticias, que muchas compañías, están empezando, a ofrecer premios, grandísimos, a las personas, para que entren vacunadas, a veces, a veces la gente, como tiene miedo, de ir al trabajo, porque se puede contagiar, entonces, le están dando la solución, ok, te damos este premio, vacúnate, y vas a poder regresar, a tu trabajo, y la gente, por llevarse este premio, que puede ser un viaje, a Europa, o puede ser, un crucero, por el Caribe, o un premio mayor, o casi, lo que se gastaría, o se ganaría una persona, cuando hace un raspadito, o juega la loto, entonces, esas personas van a decir, ah, esto está interesante, esto me llama la atención, entonces, ahora sí voy a volver al trabajo, ay, Dios mío, la verdad que nosotros, los seres humanos, somos cosa seria, bueno, yo espero que ustedes, estén en este momento, considerando regresar al trabajo, si es que, todavía, en tu ciudad, está abierto, porque yo sé que todavía, hay lugares, donde la pandemia, sigue dejando en cuarentena, a las personas, siguen todavía, con algunas restricciones, estamos hablando, más que todo, para gente, acá en Estados Unidos, que ya prácticamente, han regresado, o están regresando, a la normalidad, para cerrar este tema, Estados Unidos, hoy, registró, menos, de 500 muertos, al día, por primera vez, en 16 meses, ojo, que 500 muertos, es una cantidad de muertos, o sea, uno no puede, dar por hecho, que como antes eran 3000, entonces, 500 no es nada, 500 son 500 vidas, 500 son 500 familias, que se quedaron, sin un papá, sin una mamá, sin un abuelo, sin un hijo, alguien importante, murió en esa casa, más sin embargo, se está registrando, menos de 500 muertos, al día, por primera vez, en 16 meses, lo cual, es una noticia positiva, pero sigue siendo, una cantidad de muertos, no nos podemos, terminar, de confiar, en que todo esto, ya pasó, entonces, me quito el tapabocas, y me voy a hacer, lo que yo quiera, yo creo que todavía, tenemos que ser, bastante, bastante prudentes, que no nos pase, lo que les ha pasado, como por ejemplo, a los Yankees de Nueva York, al equipo de, de los Yankees, que quedaron infectados, casi mitad del equipo, o sea, es que el COVID, todavía sigue contagiando gente, si tú estás vacunado, probablemente, no te mande a un hospital, ni te vas a morir, pero que la vas a pasar mal, con el COVID, pueda que la pases mal, entonces, tenemos que estar, súper conscientes de esto, no quiero tampoco, terminar el programa, sin antes, hacer la, la mención, que me mandó, Cabullita, fuera del aire, porque para nuestro país, es importante, por supuesto, hoy, hace, 170 años, en Colombia, abolieron, la esclavitud, hoy es el día, de la afrocolombianidad, así que, importante, el, el, el tema de, de la esclavitud, no debería existir, no debería existir, sin embargo, todavía, sabemos que hay gente, que vive esclava, de, del sexo, esclava, de las drogas, esclavos, porque los, los, los compran, los venden, para, para tráfico, de tratas, en fin, uno quisiera, que eso no existiera, pero todavía, sigue existiendo, pero me, me refiero, a la, a la parte, de la esclavitud, lo que fue, en estos años anteriores, como se compraban, esas personas, y se vendían, y se explotaban, y se maltrataban, hoy, hace 170 años, se abolió, la esclavitud, en Colombia, país, en Suramérica, vamos, ya avanzando, son las 6 de la tarde, con 21 minutos, les recuerdo, que, el próximo, miércoles, tenemos, historias de impacto, y va a ser, nuestra última historia, de esa temporada, regresamos, en julio, en julio, no se lo pueden perder, porque estoy trabajando, de verdad, de verdad, con unos invitados, increíbles, vamos a darle, también una vuelta, a nuestro programa, para que sean temas, muy interesantes, que cada uno de nosotros, cuando escuchemos, esas historias, que no tienen que ser, trágicas todas, ni tienen que ser, historias, obviamente, de enfermedades, o cosas así, se va a prestar, para eso, porque, como que esas historias, de impacto, siempre vienen relacionadas, o con una condición, o una enfermedad, o algo, pero otras historias, que también Dios, me ha puesto, en mi corazón, me ha puesto personas, y yo sé, que vamos a tener, un tiempo, muy especial, entonces recuerden, el último programa, de un día a la vez, es este 4 de junio, y el día 26 de mayo, que es el próximo miércoles, tenemos nuestro último, historia de impacto, que va a estar, terminando, por un mes, estaremos fuera, del aire, y regresamos, en julio, por los próximos, dos meses, con muchas historias, de impacto, más de 8, así que, no se la pierdan, por favor, porque todas van a estar, súper, súper especiales, este miércoles, que viene, vamos a estar hablando, acerca, de la viudez, de la pérdida, del luto, de esa, situación, que muchos, han tenido que enfrentar, sobre todo, en esta época, de COVID-19, cuando muchos, de sus seres queridos, murieron, muchos esposos, vimos algunos casos, donde, personas, sobre todo mayores, que llevan, muchísimos años casados, o llevaban, muchísimos años casados, se enfermaron, los dos de COVID, y murieron, los dos, con un tiempo, de diferencia, que cosa tan linda, digo, linda, muy triste, para la familia, porque pierden, a los dos seres queridos, pero digo, para la pareja, qué lindo, que están juntos, hasta que la muerte, los separe, y se van juntos, no queda esa sensación, para una persona mayor, un viudo, una viuda, que llevan toda una vida, con su mujer, y de pronto se muere, la soledad, para las personas mayores, que quedan viudas, es muy difícil, no es que no se recuperen, pero es muy duro el golpe, sin embargo, la próxima semana, estaremos hablando, con dos mujeres, que están atravesando, justamente, ese paso, de la viudez, ellas nos estarán compartiendo, cómo les cambió la vida, cómo fue, si tuvieron tiempo, para prepararse, o si sospechaban, que sus esposos, iban a morir, porque una cosa, es que tu esposo, muera, trágicamente, en un accidente, o que alguien lo mate, Dios, Dios nos guarde, otra cosa, es que un esposo, se enferme, gravemente, y empiece ese deterioro, y tú tengas que estar ahí, al lado, como muchas mujeres, sabemos, y hombres, han tenido que lidiar, con sus esposos, enfermos, hasta que se mueren, en el caso, de estas dos invitadas, los dos esposos, pasaron por enfermedades, muy delicadas, y murieron, a causa, de la enfermedad, pero igual, eran parejas, súper sólidas, muy enamoradas, parejas, que se veía, de verdad, desde las fotos, hasta convivir con ellos, una manera muy especial, a las dos las conozco, muy bien, Iris Marrero, es una mujer, súper trabajadora, ella, se encarga, de conseguir, todos esos patrocinios, y todas esas familias, para adoptar niños, ella, trabaja, en una compañía privada, pero también, es una persona, que ayuda, a este, a uno de los más grandes, ministerios, en Miami, que se llama His House, Children's Home, que es un hogar, cristiano, donde se, tienen los niños, para la adopción, entonces, ella trabaja allí, colabora para ellos, hace muchísimos años, y, desafortunadamente, Iris, quedó viuda, hace unos seis meses, su esposo, se enfermó de cáncer, se recuperó un tiempo, y después, cuando el cáncer, regresó, fue mucho más, agresivo, y bueno, se lo llevó, era el amor, de su vida, ella, de verdad, que yo cuando veo, las fotos de ella, y todo, era una pareja, tan linda, jóvenes, relativamente jóvenes, llenos de vida, de amor, en una etapa, tan linda, en sus vidas, y, ya cuando uno quisiera, digamos, empezar a envejecer, con su pareja, entonces, muere él, y ella, en este momento, pues lleva seis meses, gracias a Dios, es una mujer de Dios, una mujer de fe, y se ha ido levantando, pero, ha sido muy duro, entonces, ella estará compartiendo con nosotros su experiencia, y también quise traer a mi hermana Norma, porque mi hermana Norma quedó viuda hace seis años, y aunque uno diría, bueno, seis años ya ha pasado mucho tiempo, pues para uno, ha pasado mucho tiempo, pero para la persona, que perdió a su amor, al amor de su vida, pues yo creo que seis años siguen siendo muy cortos, porque la vida se pasa muy rápido, entonces, mi hermana, que es una mujer de Dios, muy valiente, se ha levantado, admirablemente, pero ella quedó sola, perdón que entró una llamada, y siempre que entró una llamada, me tuerce mi cámara, ok, entonces, bueno, ella nos estará compartiendo, cómo le cambió la vida, y cómo, siendo esposa de pastor, teniendo una iglesia preciosa, con más de mil miembros, allí, en Orlando, cuando, de un día para otro, se quedó sin piso, como ella misma lo dice, todo, todo se desvaneció, se murió su esposo, ella no siguió, obviamente, a cargo de la iglesia, desde el cambio de casa, uno, uno, lo mira desde otro punto, pero, nos vamos a meter, en la vida, de una viuda, vamos a meter, y a escarbar, ese corazón, para poder aprender, y ojalá, podamos aprender bastante, y podamos, eh, admirar, y podamos ayudar, y podamos bendecir a las viudas, sabes que, la palabra de Dios dice, que debemos orar por las viudas, que debemos bendecir a las viudas, Dios tiene promesas especiales, para las viudas, tiene, uno las tiene, como separadas, en su corazón, y Dios mismo, en su palabra dice, que, cuando una mujer queda viuda, él se convierte, inmediatamente, en el esposo de ellas, mira que cosa más linda, o sea, que les llena sus vacíos, y también, les provee, todo lo que necesitan, para que puedan, seguir adelante, aquí, nuestra oyente digna, también es viuda, y seguramente, muchos de ustedes, conocerán personas, les invitamos a que, les compartan nuestro programa, vamos a estar, el próximo miércoles, a las 5 y 30 de la tarde, 4.30 centro, 4.30 hora de Colombia, con estas dos mujeres de Dios, hablando del tema, de la viudez, no se lo pierdan, por supuesto, aquí, en OVM Radio, la primera, de esta manera, vamos llegando al final, gracias a todos los que se conectaron, hoy, que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana, si cumples años, en un día como hoy, felicitaciones, si cumples mañana, o el domingo, bueno, pues que te consientan, que la pases súper chévere, que te cuides, por favor, recuerden que seguimos, en tiempo de pandemia, no nos descuidemos, y nada, vamos avanzando, Albita, un abrazo, gracias por estar conectada, en esta tarde, también Rosita Díaz, dice por acá, Normita Cabañas, muy bendecida tarde, y un excelente fin de semana, para mis hermanos en Cristo, junto a los suyos, dice Normita, desde Córdoba, Argentina, gracias también, Normita, por tu amable saludo, y para todos los que se conectaron, esta tarde, gracias, recuerden que aquí, en el chat, de este video, queda el reto del día, eso que Cabullita compartió hoy, lo pueden copiar, pero eso sí, denle en crédito, a la autora, por favor, porque ella, lo hace con mucho amor, y mucha inspiración, de esta manera, llegamos al final, nos encontramos, a la misma hora, el próximo lunes, estaremos acá, a las 5 y 30, ahora este, de los Estados Unidos, con nuestra última, prácticamente semana, de un día a la vez, espero que sea mucha la gente, que esté acompañándome, para que juntos despidamos, este, espacio, un abrazo, cuídense mucho, gracias, Raulito, por las flores de mi sombrero, él también dice, que será un hermoso testimonio, el de Normita, porque obviamente, Raúl y Nacho, que viven en Londres, son amigos, 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 amigos de mi hermana, hace mil años, yo creo que más de 30, yo ya no sé, ni cuántos años, pero ellos saben, que va a ser una bendición, el escuchar a mi hermana, Dilce dice, feliz tarde, feliz semana, Claudita, con toda tu familia, y a todos los oyentes, de OVM Radio, y Cabullita Giraldo dice, gracias a todos los, a todos por las dulces palabras, me halagan, claro que sí, te mereces esas y más, Albita, ya te saludé, Margarita, también desde Coral Springs, Rosita Díaz, Brian, Brian, Brea, dice muchas bendiciones, también, también Gabi, Amaguaña, Amaguaña, y perdón, si no lo pronuncio bien, perdón, déjémoslo en Gabi, Barbie, mi Barbie, hermosa, saludos desde Cape Coral, feliz fin de semana, también dice por acá, Santa Cristiana, Juliana Torrico, Esther Zamora, está conectada también, está conectado, Ignacio y Raúl, desde Londres, Digna dice, guau, qué bello reto, bendiciones, Cabuya Giraldo, felicitaciones, también por acá está, Ometepe Lulú, dice qué bonita reflexión, Ometepe Lulú dice, como yo ahora mismo, me estoy quedando dormida, tan linda, claro, si allá en España es tardísimo, duérmete, Alex Lozano, un abrazo, Ignacio dice, lindo tu sombrero, quién más está por acá, Santa Cristiana, que ya la saludé, Marixa Martínez, cómo estás, bienvenida, Sandrita Susana, desde Orlando, Florida, un beso, Hada Blanco, también está por acá, Digna dice, el 4 de junio, cumple cuatro años de muerto mi esposo, es muy difícil quedarse viuda, los hijos no pueden llenar ese vacío, nadie lo puede llenar, y me imagino lo difícil para ti, porque tus hijos están en Nueva York, y tú estás en Grecia, o sea, tú te casaste con un griego, tengo entendido, entonces se murió él, tus hijos hicieron su vida, y tú, bien, gracias, allá en Grecia, pero yo sé que has estado fortalecida, y por eso tienes la libertad de viajar por temporadas a Nueva York, y visitar los nietos, etcétera, así que un abrazo para ti, gracias por compartirlo, María Romero, Olga Lucía, desde Cali, Colombia, Olga, un abrazo para ti, para tus hermanas también, Marixa Martínez, que ya la había saludado, buenos días, buenos días, buenas tardes, ya, sí, buenos días, porque ya en Grecia amaneció, imagínate, ya es la una y media de la mañana, ya es un nuevo día, ya es sábado allá, así que feliz sábado, un abrazo para todos, que Dios los bendiga, y ahora sí, me voy, me voy, me voy, regreso el próximo, perdón, que esta cámara, cada vez está más caída como yo, bueno, no se quiere quedar quieta ya, ni modo, regresamos el lunes, cuídense mucho, y será hasta la próxima semana, chao, bendiciones.